Bienvenido a un odioso rincón naval. Hoy quiero presentarles el cargueo Bulk Marinette. Construido en Inglaterra en 1955, su origen inicial era de petrolero. En el año 1961 fue transformado en buque granero. Tiene un desplazamiento de 15.000 toneladas. Está realizado a escala 1.200. Espero que les guste. Hasta luego.